Ya los invito a participar, ya que si no sabes qué estudiar, esto te puede dar muchísimo conocimiento. Además, igual, si no sabes la universidad en la cual te gustaría tú estudiar, ver a alumnos de la Universidad UPAE, hablar acerca de lo que ellos viven en su carrera, creo que te podría dar mucha certeza y conocimiento acerca de si sería buena opción para ti, para tus necesidades, estar en UPAE, adelante, ya que son alumnos que están y que están viviendo todo lo que se vive en UPAE. Invitaría a todos, conócenlo, no se van a arrepentir. Sí, las charlas fueron de mucha ayuda y de hecho estuvieron muy padres, porque me permitieron acercarme un poco más a la universidad y además las estaba escuchando con mis papás y estábamos participando en algunas de ellas. Lo que más me gustó de esta experiencia virtual de UPAE fue que pudiera conocer la universidad un poco más a fondo. Era pues como que muy padre poder escuchar lo que yo podría hacer a futuro junto con mis papás. Bueno, yo les hago la invitación, no solo a mi generación, sino a generaciones futuras que asistan a estos eventos. Es una experiencia única hablar con profesores que imparten las materias de la licenciatura que quieres y bueno, es aún más gratificante escuchar las vivencias de chicos que están estudiando la carrera, chicos que han tenido la oportunidad de, bueno, en el caso de la licenciatura que yo quiero, que es gastronomía, chicos que han podido irse a intercambio, chicos que viajan con los chefs o que incluso asisten a los eventos que a veces organiza la facultad. Realmente considero que es una muy buena experiencia y bueno, si no saben qué estudiar o tal vez están en un punto intermedio si estudiar es la licenciatura o no, siento que esto te abre mucho las puertas a que, bueno, te conozcan, conocer la licenciatura y también considero que es bueno porque pues podrías definir si es verdaderamente lo que tú quieres. ¡Suscríbete al canal!